Se arranca el segundo enfrentamiento, Pichón en contra de Barajas Ya pasa la pelota, bola para Barajas, la pone en terreno bueno y es un cambio nada más Primer partido ya se lo lleva Barajas, el marcador final quedó 15 a 6 Pichón 15 a Barajas, 6 a Pichón Desde Okichobe, Florida, Estados Unidos Saque de Barajas, se queda en la red, cambia nada más Saque de Pichón Pasa la pelota bien, buen pase de buen recibimiento, recepción de Sonrisas Barajas La cruzan, le pega con ángulo, cambia nada más a 0-0 Las reglas están un poco complicadas ahí Barajas está tirando un mano a mano contra Pichón Ángel, Ángel de aquel lado está tapando y de este lado está tapando Skyler Y el segundo balón, tape de Ángel, número para Barajas Una Abre el marcador Barajas ahí, en un tape de Ángel A unos que ya sirve Barajas, bola para Pichón Cruza, defiende Sonrisas, regalan la pelota Buena 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 buena, que baja Skyler para Team Pichón, Team Westpán Cambio Se le bajó el brillo en la pantalla, no sé si es que se está descerrando O es para adaptar, para guardar Ay, ay, ay Pero, tanto dura A unos que ya Barajas le mete el ángulo igual El mismo tiro y no se lo paran Traigo pilas de amont Unazo Saque de Barajas Buena recepción de Chico Bola para Pichón Llevadedos de Ángel Buen remate de Pichón Cambio nada más Un a cero igual Saque de Pichón Ya entra la pelota Se le complica ahí Al equipo de Barajas La recepción Ya recuperan la pelota Se la dan a Barajas Tape recupera Tape Skyler La quema, número para el equipo De Pichón Una a una Me parece una a una Saque de Pichón Y entra la pelota Y entra la pelota Bola para Barajas Tape Skyler Número dos Para Pichón Una para Barajas Segunda cancha Y entra la pelota Y entra la pelota Y entra la pelota Y entra la pelota Saque de Pichón Está arriba en el marcador Por dos Bola para Barajas Cruza Bien leído Bola para Pichón Tape de Ángel Y es Cambio de saque Tres Pichón Una Barajas Está buena Pichón Vamos Pichón Vamos Pichón Let's go baby Let's work Let's work Let's work Let's work Let's work Un saque de Barajas Bola para Pichón Tape de Ángel Recupera chicos La pelota Bola para Pichón Por afuera No en la línea La línea Cambio de saque Tres a una Arriba Pichón Segundo partido Este lo gana Los Ángeles Jota la porra Los Ángeles Buen remate Saque de Barajas Ya la manda Le dobló los dedos Bola para Pichón La manda terreno Malo Y es dos Barajas Tres Pichón Dice que le Le hicieron bola Los dedos A Chico Ahí en el saque Y si Por ningún motivo Saque de Barajas Buena recepción De Chico Bola para Pichón Coloca Defiende Barajas Buen pase De Ángel Enfrente Ahí en medio Número para Barajas Tres a tres El marcador Segundo partido Segundo partido Saque de Barajas Lo manda terreno Fuera Cambio de servicio Cambio de balón ¿Pero balón nuevo? ¿Pero balón nuevo o quieren puro balón nuevo? Esos ya son basura No Saque de Pichón Ya pasa la pelota Buena recepción De Sonrisas Bola para Barajas Y tape Tape Skyler Cuatro Pichón Tres Para Barajas Cuatro Pichón Tres Barajas Segunda cancha Un saludo Un saludo para el que está pintando Un saludo para el que está pintando El marcador ¡Bolón! Saque de Pichón Ya pasa la pelota Recepción de Sonrisas Barajas La cruza Nadie defiende Cambia nada más ¿Pero hacer a perder la puntura? ¿Pero hacer a perder la puntura? ¿Otra que no te pongas pendiente Estás mirando joven Estás pintando la puntura Ya había como cinco pasadas Saque de Barajas Pasa bien la pelota Bola para Pichón Cruza Y nadie defiende Cuatro Pichón Tres Barajas Segunda cancha La primer cancha Ya se la llevó el equipo De Barajas De Ángel Rey Y Sonrisas Está amarrado Ángel No hacer nada en la red Solo combinar Y bloquear Me parece No tirar No sacar De salto O si le puedo sacar parado Pero Barajas no está arriesgando nada Buena bola que defiende Ya Pichón Bola para Gio Un globito ahí Bola para Barajas La baja Con todo Cambio me parece Ahí Cambio de punto No Mira Mira No Mira No 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 Cualquiera Si a Pichón Ahí Un poquito Ver mal No Cualquiera No Poder Agarra el agua Agarra el agua No 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 Come on Let's go Saque de Rey Por el equipo de Barajas Se queda en la red Cambio nada más, 4 pichón 3 barajas, segunda cancha Saque de pichón Saque a número para el equipo El equipo de este lado 4, no, sí 5, 5, 3 5, 3 5, 3 arriba pichón Saque de pichón Ya le pone todo Buena recepción de sonrisas Bola para Barajas Cruza Se quitan del camino de ese balón Cambio nada más Saque de Barajas Buena bola que ya recibe chico Bola para pichón pegada Regala Bola para Barajas Atrás despegada Defiende pichón Quítese gente No se quitó Número para Barajas 4 4, 4 Barajas 5 Para pichón Segundo partido El primero ya se lo llevó Barajas 15, 6 En el primer partido quedaron Saque de Barajas Buena recepción de Gio Bola para pichón Recibe Barajas con el pecho me parece Vámonos Ya pasa la pelota La pone a jugar Bola para pichón Pegada Regala pichón Bola para Barajas Número 5-5 Empate 5-5 Nada para nadie Segundo Parcial Están jugando el 2 de 3 El mejor de 3 Y Barajas ya lleva La primer cancha ganada De aquel lado está Barajas Ángel Raymond Sonrisas De este lado está pichón Skyler Gio Y Chico Gente Digamos local De este lado Pichón viene de California Pero Aquí también es de la casa Solo es para Oscar Para David Para Cancha Mulberry Síganlo Ahí está grabando en vivo También En YouTube En Facebook En todos lados Me des una cubeta por ahí Saludo Un tomas ¿Cuánto van? 5-5 5-5 5-5 Va parejo El balesticio Vamos piedra Piedra Saque de Barajas Se arranca Lo tiras por la línea Recibe bien Gio Bola para Pichón La manda a terreno bueno Y es el cambio de saque 5 Pichón 5 Barajas Segundo encuentro Segundo parcial más bien Segundo cancha Segundo cancha La primera ya la ganó Barajas Saque de Pichón 5-5 Parejo Segundo partida Ya entra la pelota Bola para Barajas Pase perfecto Lo baja Esa bola No caminó Para ninguno Lo sabe Se miran Despacito Saque de Barajas Marcador 5-5 Se equivoca ahí Barajas La deja de su propio cuadro Cambio nada más Saque de Pichón Ya cruza de la red Bola para Barajas Pasa la pelota Ya llevaba manos de Skyler No las pudo Bajar 5-5 iguales Segundo partido Saque de Barajas Ya pasa Bola para Pichón La pone en terreno fuera Y es el 6 Barajas 5-5 Pichón Segunda cancha 6 Barajas 6 Barajas 5-5 Pichón Segundo partido Saque de Barajas Rosa red Cambio Saque de Pichón Ya pasa la pelota Bola para Barajas Cruza La baja Skyler 6-6 Número para Pichón Marcador parejo Segundo partido 6-6 Saque de Pichón Se queda en la red Rosa Es malo 6-6 Segunda cancha Segundo partido Saque de Barajas Ya pasa Bola para Pichón Cruza Tape de Ángel Sale a terreno fuera Y es el cambio nada más Nadie se lea Saque de Pichón Marcador 6-6 Segundo partido Vámonos Ya recibe bien Sonrisas Bola para Barajas Lleva manos de Skyler Cambio nada más 6-6 Igual La Bola para Barajas Ahora creo que está en la red Este Ángel Una de Barajas Ahora 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 Ya no es que eres anti barajas saque de pichón, 6-6 no se mueve me parece, segunda cancha, se va la bola, cambio saque de barajas va a flotar ya pasa la pelota, bola para pichón, cruza, no, linea, buena bola que baja ahí, 6-6 no se mueve nada el marcador saque de pichón ya pasa el servicio de pichón, bola para barajas, cruza, defiende pichón defiende bien rey, bola para barajas, muy chiquita la pelota y estafe de Gio, 7-7 pichón, 6 barajas segundo partido saque de pichón está arriba en el marcador por un punto 7-7 pichón, 6 barajas se va el servicio, cambio nada más 7-6 arriba pichón, segundo partido saque de barajas, ahora sí va a apretar, buena recepción de Gio bola para pichón cruza, defiende rey bola pegada pasa la pelota rey la quema 7-7 parejos 7-7 el marcador segundo partido saque de barajas complican el partido del team Westbound del team pichón y es el 8 para barajas saque A 7 pichón 8 barajas, 7 pichón segunda cancha la primera cancha ya la ganó barajas desde Okichobe, Florida USA ya pasa el servicio de barajas buena bola que quema pichón la gente no deja llegar a la pelota no está tan cerca pero igual no llegan sale muy afuera de la gente sobre la gente saque de pichón ya pasa bien de la red bola para barajas cruza donde no hay nadie cambio saque de barajas está arriba en el marcador buena recepción de chicos bola para pichón se la acomodan coloca defiende no no defiende nadie buena bola que se encontró ahí pichón 7 pichón 8 barajas segunda cancha brincale más piedra saque de pichón ya pasa la pelota se le complica un poco buen pase para barajas bola para Gio la manda a terreno bueno y es el 8-8 parejos 8-8 segunda cancha arriba barajas solo por la primera cancha ganada ahora en la segunda están 8-8 solo saca el pichón el segundo golpe 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 saque de pichón ya entra el servicio bola para barajas pegada la deja de su propio cuadro barajas 9 pichón 8 barajas son 9-8 son 9-8 son 9-8 calipón el segundo golpe al lado de con risas saque de pichón ya pasa bien y yo con la recepción de rey bola para barajas por la línea se le va chico cambio 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 hey cocha voy a dar clases de inglesa ah pichón voy a dar clases de inglesa 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 voy a decir como se llamaba pescada inglesa pichón saque de barajas me parece que mi score esta 8 barajas 9 pichón pero pichón dijo un punto abajo cada quien abran cancha abran cancha para pichón pichón si quieres escuchalo si quieres abran cancha quita ese mandito te estamos bien buen saque de pichón ya pasa de la red bola para barajas cruza donde no hay nada digo ahí esta pichón se le escapa la pelota me parece 9-8 me parece a mi que pichón esta arriba por un punto eso no hay para chicano les que te mandé son para los grandes jump Rufino como se llama el flacito que me mandaste a jugar rufino rufino eso no es que solen trucha cb go, go, go estoy bien ni guapas con la bola que baja barajas 9 pichón 8 barajas no se mueve saque de barajas me cansé en esa corrida me acabo el aire hola para pichón la manda a terreno bueno la divide entre sonrisas y rey pichón estás arriba saque de pichón buena recepción de rey ángel con barajas coloca defiende chico regala esa es mala esa es cariada esa es cariada la 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 me parece que en la bola se anula en la anterior 9 pichón barajas 8 segunda cancha un saque de pichón vuelo para barajas bueno lleva roce de chico lleva roces saque de barajas anda bien prendido ahorita será el calor bola para pichón buena bola que mete ahí, nadie celebra claro que el calor, no está en Norte Carolina aquí se viene a quemar papaya aquí se viene a quemar pero si va al cuerpo no te la quitas tampoco va muy virrecio saque de pichón arriba él y su equipo 9, 9 de este lado pichón barajas 8 buena bola que baja ahí barajas eso me lo voy a dar para la casa saque de barajas buena, no, mala la recepción de guio, no, de chico ahora sí aunque la baja la baja media, media 9, 9 pareja 9, 9 pareja 9, 9 segunda cancha arriba nadie no, arriba barajas en la primera cancha ya sale ahí la segunda está 9, 9 buena bola que defiende barajas se quema ángel 9, 9 pareja 9, 9 pareja 9, 9 pareja el mismo se la dan tira un globote en la quema y es el 10 pichón nueve barajas que ya hasta medio día ya pintando jajajaja saque de pichón buen saque de pichón bola para barajas pasa la pelota 10, 10 pichón 9 barajas segunda cancha 10 pichón, 10 pichón 9 barajas 9 barajas segunda cancha saque de barajas buena recepción de pichón como un bombón la tira la tira en terreno fuera y es el 10, 10 10 barajas, 10 pichón segunda cancha USA toda la gente está en contra me parece del equipo de barajas bola para pichón lleva dedos de ángel nadie recupera 10, 10 segunda cancha USA saque de pichón 10, 10 segunda cancha ya se equivoca pichón en el servicio lo manda a terreno malo 10, 10 salazar 4 kilos saque de barajas lo manda a terreno fuera 10, 10 no se mueve 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 saque de pichón 10, 10 parejos segundo partido ya pasa la pelota bola para barajas pape de Skyler sigue el balón otra bola para barajas la manda a terreno 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 de este lado la quema en las manos del tapador 10, 10 igual saque de barajas lo pone en terreno vale el raya 11 11 barajas 10 pichón saque as de barajas me parece que pegó línea pero creo que la valieron saque de barajas una más la manda a terreno malo la otra la otra pero la vale en la línea verdad yo creo porque la contada no se me relojen no se me relojen saque de pichón 11 barajas 10 pichón segunda cancha ya pasa la pelota se les complica un poco al rey pero si recibe barajas la quema y es el cambio de saque 11 barajas 10 pichón saque de barajas ya recibe chico perfecto pase perfecto igual de Skyler tape de ángel bola para Gio saque de ángel 12 para barajas 10 para pichón segunda cancha saque de barajas buena recepción de chico chico está recibiendo perfectamente se equivoca ahí digo la mata pichón en un clave cruzado Sky Angel sobre la red cambio de servicio 10 pichón 12 barajas segunda cancha tiempo de agua saque de pichón está abajo en el marcador por 2 ya entra la pelota bola para barajas tape de Skyler 11 pichón 12 barajas 11-12 12 mi día bien saque de pichón arrimándose en los números 11 pichón 12 barajas pichón power manda la terro- la pelota terreno fuera cambio 12 y barajas 11 pichón no se mueve partido difícil para los dos los dos equipos que están jugando cuesta que Barajas ya recibe Pichón se la dan buena la quema la quema bien la cruza saca de Pichón ya pasa la pelota bola para Barajas coloca la baja Skyler 12-12 parejos 3 puntos los separan de la victoria no de la cancha de llevarse la cancha la cancha para Pichón la victoria para Barajas 3 puntos 12-12 se va el saque de Pichón 12-12 parejos segunda cancha le está dando hambre ¿qué venden ahí? el saque de Barajas el saque de Barajas el saque de Barajas mala la recepción mala la recepción de Guido bola para Barajas se la elevan defiende Pichón bien se la dan atrás mala recupera sonrisas bola para Barajas una más coloca número 13-13 Barajas 12 Pichón 13-13 Barajas 12 Pichón segunda cancha saque de Barajas 2 puntos lo separan de llevarse el encuentro ya le dan la pelota pichón sonrisas se estira un clavado no defiende buen intento no 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 saque de Pichón ya recibe Barajas se la dan la pone en terreno bueno y es el cambio de saque 13 Barajas 12 Pichón saque de Barajas 13 para él Pichón 12 ya entra la pelota se les complica a Pichón no no si si se les complica defiende Barajas defiende Pichón bola para Gio la banda serrano bueno 13 12 13 12 no 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 saque de pichón ya pasa la red, bolo para Barajas, cruza, nadie defiende, 13-12 igual, arriba Barajas, segunda cancha una bola que ya sirve Barajas, pichón al remate, la quema bien y es el cambio nada más, 13-12, 13-12 arriba Barajas, segunda cancha saque de pichón ya pasa, bolo para Barajas, la manda pasa la pelota bien, bola para pichón, la manda al pecho de Barajas, allí duerme buena bola que baja pichón no se puede hacer con ningún lado, tiene que esperar saque de pichón rosa red, cambio, es mala, mal servicio de pichón, 13 Barajas, 12 pichón, segunda cancha, segunda la primer cancha ya se le llevó Barajas saque del mismo poco complicada la recepción de Gio, pichón, coloca nadie defiende buen balón que se encuentra ahí pichón saque de pichón ya pasa la pelota ya pasa la pelota, bola para Barajas, pegada definiendo el equipo de Barajas, bola para pichón coloca donde no hay nadie 13-3 al marcador la pelota claro que no hay nadie pero esto es mucho sería 13-13 parejos nada para nadie todavía saca de prisión, ya pasa de la red, bola para Barajas cruza, pasa, la quema 13-13 no se quieren ensuciar los de Team Westbound, Team Pichón saque de Barajas, va a apretar pasa de la red, buena recepción de Gio, bola para Pichón defiende Rey, bola para Barajas defiende Pichón, pero nadie llega 14-14 14 Barajas 13 Pichón segunda cancha, se va para Barajas el encuentro ya sirve se complica el partido de Pichón se la lleva Barajas todos celebran se acabó se la lleva Barajas el marcador de la primera fueron 15 Barajas 6 Pichón la segunda 15 Barajas 13 Pichón vamos a ver que sale ahorita porque aquí hay buenos jugadores me parece Chango Chango ya vienes con tu encuentro ¿ya vienes o no? sí, sí ¿a quién le vas a jugar? ¿a quién le vas a jugar para la cámara? ya está al pelo ya está vamos a ver que sale ahorita ¿a quién le vas a jugar? ¿a quién le vas a jugar?